Eso está lleno de piedras, en serio, por favor, señor alcalde, ayúdenos a reparar esta carretera, por favor, miren cómo está En serio, más carga, me agregan un poco más de carga, no importa, no importa, está bien, yo me lo llevo, con tal me paguen, yo me lo llevo Cuidado, señor Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal, bienvenidos compañeros, ¿cómo les va? ¿qué tal? ¿cómo han estado? Vean esta maravilla que les traigo, nuevamente les traigo un hermosísimo Freeliner, ahorita están de moda aquí los Freeliner amigos Amigos, les traigo este hermoso Freeliner al estilo panameño, creo que era, no, Guatemala Al estilo Guatemala, creo que es de Guatemala, este mod lo pueden descargar totalmente gratis, trae un montón de carguitas hermosas por ahí En el canal del señor Camionero Virtuales, voy a dejar el enlace a ver si me acuerdo dónde está Por ahí, vean esta maravilla que increíble, está súper súper chula amigos, vean Tiene luz adentro, interior Preciosa, preciosa Y pues nos vamos amigos, y vamos con 57 toneladas de azúcar, no sé por qué el azúcar va así en paquete raro Estamos en el mapa del señor The Wolf amigos, también les dejo el enlace en la descripción para que ustedes vayan a contactar con el señor The Wolf Y así puedan obtener este hermosísimo mapa, aunque creo que hay una versión gratis de este mapa Que está súper bonito amigos, vamos a dar una vuelta por carreteras mexicanas Se mueve bien, se mueve bien Por carreteras mexicanas A ver, tiene corneta Tiene corneta amigos Un señor con un caballo Nosotros vamos aquí a la... A ver, espérenme, déjenme a ver si tengo tráfico Si tengo tráfico Estamos en la sierra, creo que es la sierra Señor, cuidado hombre, qué barbaridad Esta gente no tiene miedo a los camiones Los del pueblo aquí ¿No quiere darle para atrás a este loco? A ver, a ver, a ver, a ver qué está pasando aquí No le quería dar para atrás Bueno, vamos a darle para adelante A ver si puede así Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto ¿Por dónde ha pasado el caballo amigo? Llevo un hermosísimo Cummings amigos Súper, súper hermoso compañeros El tablero está hermosísimo A ver, esta carretera de aquí la he estado viendo Y se ve pero... Complicada amigos México Comienza... Gobierno de la República Cuidado que hay policías aquí Mira, ¿cómo que hay policías en este pueblo? Hay policías amigos En este pueblo Hay policía No sé la verdad qué hora es amigos Son las 11 y 41 Hora Venía un... Ah, venía un carro Ah, sí, hay tráfico loco Hay tráfico ¿Cuánto de tráfico hay? A ver ¿Dónde vamos nosotros? A la derecha A ver, ¿tiene freno motor? Escuchémosle Suena lindo Suena lindo, suena lindo A ver chicos Muchas gracias a todos ustedes Por el apoyo que le están dando al canal Muchas gracias De verdad se los agradezco un montón A todas las personas que están llegando al canal Nuevas Gracias, gracias por quedarse aquí En el canal Amigos Vamos a poner un poquito más de tráfico Le ponemos tres ¿Cuál? ¿Cuál amigos? Creo que en este tipo de carreteras No influye que le pongas tanto tráfico Creo, ¿eh? Y no aparece tanto amigos O sea Es mentira que le pongas tanto tráfico Y no va a salir tanto O sea Pero lo ponemos por si acaso Cargaditos amigos Uy, está increíble el mod Está súper bonito amigos A ver Sonar suena bien amigos Sonar suena bien Vale Llevamos detrás una Kenware amigos Al estilo ahí Mexicana Me encanta este mapa amigos De señor The Wolf Porque Tiene sonidos increíbles Estaba cargando ahorita El El camión Estaba cargando el camión amigos Y escuchaba que alguien me decía Este Escuchaba que alguien me decía Este Dele, dele, dele No hay No hay pedo No hay pedo Dele para atrás Dele para atrás No pasa nada Usted dele Ya llegó Ya quedó Algo así amigos Pero está increíble amigos A ver si se los muestro Si llegamos a la empresa Y suena Se los voy a mostrar Vale Tenemos GPS ahí adentro Aguas Aguas Uy ¿Qué hay aquí? Cuidado con las roquitas Uy Pensé que se había quedado Trabado ese Está super chulo Porque se le puede poner Mucho Muchas Muchas luces Al camión Y se ve Increíble Entre más luces Les pongas Más bonito Vamos para arriba amigos Con 50 y algo De toneladas Amigos No es cualquier cosa Esquinto Esquinto No sé qué es esto Amigos Yo creo que es La skin O sea La skin De la caja No creo que es Alguna empresa No Esquinto Pero aquí llevamos azúcar Azúcar De la buena Vale Vamos a la derecha Dale papito Dale ¿Qué hubo con este loco? ¿En serio? ¿Te quedas ahí? ¿Qué hubo con este loco? Vale que tiene fuerza Tiene una potencia Hermosa Amigos La Kenworth Se fue por allá Por aquel lado Tiene miedo Ir por esta carretera Por esta carretera Solo van Los machos Pecho peludos Machos que usan Taparrabos En este En este año ¿Habrá alguien todavía Que use taparrabos? ¿Por qué estamos hablando de eso? Miren la carretera Como está Miren la carretera Amigos Cuidado A ver Metí la marcha Pero no sé Que le pasó Llega 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 el azúcar Llega el azúcar Esas carreteras Me dan miedo Por aquí Me contaron Este Que sale La 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 sucia La sucia O la O la O la vengativa La Perdón La llorona Uy que carrazo Por esta carretera Viejo ¿En serio? ¿Por qué tiene que andar Un carrazo De estos aquí? Vamos a sacar una marcha Perfecto Vamos bien amigos Vamos bien Eso compañeros Vamos a tope Lope Miren la carretera Como está Esto está peligroso Tiene el mejor Preno motor Eso sí Pero por qué Se estrellan En mi Esta gente Es mala Yo creo que me quieren Robar la azúcar Ese compa Se vino a estrellar En mi No sé si lo vieron Ustedes Mírenlo 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 Me viene dando Es que me da Loco Uy ¿Y esto? ¿En serio? ¿Eso es normal? Dale chicos Nosotros seguimos Derechito Derechito Compañeros Tranquilo Tranquilo Ay ¿Qué le pasa? ¿En serio? ¿Qué le pasa a la gente? No, no, no Por ir viendo A este loco Hora de escaparme Amigos ¿Qué le pasa a la gente Viejo Que me viene chocando No le encanta No le gusta a mi camión ¿En serio? ¿No le gusta? La costeña Arriba con la costeña Vale Viene curva Lo siento Lo siento amigo Lo siento Esto está peligroso ¿Eh? La costeñita Una chulada Amigos Una chulada A ver A ver Nadie en el camarote Es como ir en el camarote Aquí viejo En el camarote Creo que se llama ¿No? Mira, mira Es como ir en el camarote Dios Uy Da mucho miedo Da mucho miedo Para que vean Qué tipo de cámara Les ponemos aquí No solo una Una toma Una toma ¿Quieren ver otra toma? Esa, mira Increíble amigos Adiós Que te vaya bien Muñecazo No, no, no A 20 kilómetros Por hora Por aquí ¿Por qué? Está peligroso Cuidado con la culpa Eso está lleno de piedras En serio Por favor Señor alcalde Ayúdenos a reparar esta carretera Por favor Miren cómo está En serio Más carga Me agregan un poco más de carga No importa No importa Está bien Yo me lo llevo Con tal me paguen Yo me lo llevo Cuidado señor Me han subido la bolqueta No se meta con un Freeliner Porque Es increíble Esa marca lo vale amigos El Freeliner más Más chulo del mundo ¿Qué le pasó a este? ¿Y cómo voy a pasar? ¿Me, me, me ¿Me puedes explicar? Ese man quiere salir ¿Eh? Quiere salir Tranquilo Voy a hacerme paulado Anibal ¿Eh? ¿Puedes pasar? Ahí puedes pasarlo ¿En serio? Bueno Me voy a tirar yo Por el otro lado ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Esa gente está loca Miren aquí Una buena foto amigos Para el recuerdo Para el recordico Intentando pasar la carretera Peligrosa Es tu culpa No te puedes hacer un lado Es tu culpa Que barbaridad amigos Que barbaridad amigos A ver No viene nadie No viene nadie Vámonos Vámonos Allá viene Allá viene Cuidado No me vayas a golpear el carro Por favor No me lo golpees No me lo golpees No me lo... ¿Para dónde vas? ¿Cree que va a pasar? ¿Vios? Si allá está el culo De la volqueta Ahí tirado Están locos Están locos estos ¿Esto qué es? ¿En serio? ¿Esto qué es? Me suben más carga Me suben una volqueta entera encima Está linda Esta carretera me encanta Señor de golpe Esta carretera es una de las Hermosísimas carreteras Que he visto yo aquí ¡Ay! ¡Ay! Mucho daño Mucho daño Pero la física de este camión Es increíble Miren Pura física hermosa ¡Ey! Cuidado ¡Venga el carro allá! ¡Venga el carro! ¡Venga el carro! ¿Lo vieron? ¿Vaya arriba? ¿En la parte de arriba? Retrocesan Retrocesan Retrocedan el video ¿Lo vieron amigos? Sabía que iba a golpear Pero Somos muy Por aquí Por aquí Por favor Por aquí Miren Miren como se ve esto Desde la cabina Se ve esto Pero Complicado Desmadre de rocas ¿Qué pasa aquí? Hay que ir viendo así Porque es que no veo nada Por aquel lado Por aquel lado ¿Qué es lo que hay? Ahí hay algo Ahí hay algo Está peligroso Está peligroso esto chicos Está peligroso Pero Pero El camioncito Sigue pasando No No te quedes No te quedes No te quedes ¿En serio? ¿En serio primo? ¿En serio? ¿No estás viendo? Vaya por Dios Se me acaba de apagar el camión Quítese Muñeco Quítese Eso es una locura De carretera Viejo ¿En serio? ¿En serio De Wolf? ¡Ay! No lo puedo detener A ver Vamos a meterlos Aquí un poquito A ver si puede pasar este Hay una pedazo De roca ahí chicos Deja Espera 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 Ahorita Ahorita te dejo pasar Amigo Ahorita te dejo pasar Ahorita te dejamos pasar Tranquita Tranqui Tranqui Ahí está ¿Puedes pasar? No me digas que no puedes pasar Señor Mandre Este Este compa es tonto ¿Qué le pasa? ¿No puedes pasar ahí loco? Estoy dejando pasar Vea Vea Mi llantas Cuidado Cuidado Culpa tuya Culpa tuya A ver Va para atrás Va para atrás Dele 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 No 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 Es que El camión Tiene poder Eh ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? No me quieren ¿Qué le pasa a la gente? ¿En serio? Hoy si venimos Tranquilo Que ya va Ese compa Tiene que ser Mero de los ¡Espérate! Esto es tan mal Amigo Está mal de la cabeza Esto es tan mal De la cabeza Solo por eso Te vienes conmigo Este mal Tiene que ser De alguna Familia muy importante Aquí en la sierra Le vale Madre Le vale Le vale Te voy a decir ¿Cómo? Este del camión Me va a intimidar A mi Tranquilo amigo Yo no ando Buscando pleito Solo soy Un Un transportador Humilde Adiós Hasta nunca Ya no te quiero ver A ver si lo volvemos A ver algún día No me imaginé Nunca Que iba a suceder Esto Vale chicos Vamos para aquí Parece que la carretera Se está mejorando Pero parece que viene Gente con caballos A darle apoyo A ese compa Que acabamos de chocar Así que hay que tener cuidado Tengo miedo A darme vuelta Con ese carro Vale Perfecto Tengo miedo A darle A los de los caballos Tío Ahí había uno Le di Creo que le di Para que vean Estos varones Como se conduce Viene tráfico Tranquilo Espero que no vaya a haber Ningún otro Otro problema Aquí amigos Vale chicos Estamos llegando de tarde Ya son las Cinco y cuarenta y cinco De la tarde Así que no quiero Que me agarre la noche Aquí Imagínense de día Todo lo que me hicieron Cambio No digamos de noche Vamos Súbele Primo Viene Traficito Aquí Traficito Está increíble El El Este Está increíble Me gusta Vale Perfecto Pásale Pásale No hay problema Soy Un conductor Amable No quiero Ningún problema Con nadie Por favor Vamos comiendo Todas las ramas De la De los De la De la Aquí Pásale Pásale No hay problema Nosotros somos Buena gente Viene 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 tráfico Otro Pequeño Golpe No se Preocupen Eso es Normal Amigos Increíble Compañeros Esta carretera Nos ha sacado De nuestras Casillas Pero Es una Carretera Hermosa Vean Como se ve El tablero Increíble A ver Esta vaina ¿Dónde va? Ah derechito Derechito Sí derechito Vale chicos Estamos cerca Estamos cerca Amigos Estamos cumpliendo Ya con nuestra Obligación A llegar A nuestro destino Amigos Tranqui Tranquilo Tranqui Tranquilo Amigos Esto se dice Así Amigos Tranqui Tranquilo Allá se ve El pueblo Y ahora Ya Ahora sí Ya estoy Más Más Tranquilo Ya estoy Más Tranqui Tranquilo Uy una Vaca Ya estoy Más Calla Vaca Estoy Más Tranqui Tranquilo Amigos Porque Ya veo Ya veo Gente aquí Ya veo El pueblo Miren allá Y aquí grito Viejo Y la gente Me escucharía Ayudo Ayudo Me quieren Atracar Uy la luz Es un poco Fea Pero creo Que es la luz Interior Amigos Al quitarle La luz Desen una vuelta Con este camión Amigos Está increíble Les va a encantar Muchísimo Amigos Se conduce Super genial Aparte que Tiene muchas Modificaciones Ya les digo No 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 Más piedras Por favor No eh Más piedras No amigo Más piedras No por favor Por eso Tengo muchas Muchas luces Porque aquí En esta carretera Se necesita Tanta luz Como pueda Ya no quiero Piedra Ya no Míralo Míralo Es que como si Arrima Vaya Por tonto Se chocan Por tonto Lo vieron Se chocaron Por brutos Vale Tranqui Esta gente Está mal De la cabeza Vale Chico Vamos Vale Vamos hacia aquí Perfecto ¿Dónde hay que estacionar esto? Escuchen Escuché algo ¿No? Algo Escuché Amigos Alguien está hablando Cuidado Cuidado Ahí señor Cuidado Vale No viene Tráfico No se si sube Esta vaina No va a pasar Creo que no va a pasar ¿No? Creo que no va a pasar Amigos No Ahí hay Ahí hay colisión Creo Creo que hay colisión Aquí Amigos Mira Es que no me deja pasar O no se si es la carga Invisible Que llevo Vale Chicos Vamos a hacer una cosa Esperen Me voy a hacer una cosa A ver si lo podemos intentar Ni siquiera dejar Cerca la carga Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado 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 Vale Vale Voy a hacer una cosa Voy a irme por este lado Y aparco al otro lado O sea Le doy para este lado Escúchame 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 De pasión 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 Dele, 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 dele Dele, 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 dele Dele, dele, dele Donde agarrarían al pobre Javier Poray Que bueno esto Dele, 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 dele Dele, dele, dele Todo libre arriba, todo libre arriba Todo libre me estoy pegando arriba Vale chicos Espero les haya gustado el video amigos Muchas gracias a todos Los vemos para la próxima En la descripción tienen los enlaces Muchas gracias señor DeWolf Por este hermoso mapa Cuídate muñeco Lo vemos para la próxima Chao muñecasos Bye bye Dele, dele